¡Aquí no fue el de la... ¡Aquí yo! ¡Puede que la otra brota se la da ya, yo no me lo hago nada! ¡No! ¿Y si está una operación sacando? Estamos aquí otra vez... No he entendido porque no se ve más de nuevo. ¿Se ha acceso? Sí. Espera que, seguramente, no se ve... Esta vez hemos hecho 2 horas de live. ¿De una hora que se ha expuesto 3 veces? ¿De una hora que se ha expuesto 3 veces, lo hemos expuesto? Sí, pero no creo que sea por eso. No creo que no, tenemos un limite de transmisión. ¿Está andando a ver si fuera normalmente un poquito de transmisión? Y aquí en Serie A, en inglés, hay una escuela que hace la primera vez, el Barnard? Sí, el Barnard. ¿Es como el lado de la escuela del Matelas? ¿Se lo metemos ya? ¿Se lo metemos? Sí, ya está. ¿Se lo metemos? ¿Se lo metemos? ¿Se lo metemos en la primera vez? Habíamos Carpi y Perugia, un Bakú que empezó desde el inicio. Carpi y dentro... Eh, no vedi la esquina, no? No, pero no estamos... Sí, lo sé. Si, 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 lo sé. Ma, no, mi sento pausa. Si, lo sé. Si, lo sé. Chiamava per cantare una canzone di una no del alto. Mi sono messo a pronoste di alcoli... Un po' è deficiente. No, Morandi deve capire che ha 70 anni e passa e non più i 20, perché abbiamo metterla. Lasciamlo perdere, va. E' il signore dell'Internet e va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no, no me lo paso una otra perma de la cinematografía no, yo quiero que sea, que está bien bueno, lo que sale si sale un vídeo de mí, yo lo compro yo aquí que otro me estoy descubriendo cosas fantasticas sobre el film de fiori primero, entre todas, que el protagonista y el regista y el cinegillador yo he visto también el video de comando en el teléfono special yo vengo a llegar 3 años de trabajo y un tributo de los 80 esatto no se a… nunca fue solo fueme Anderson que contaban desde fuera yo estoy ya 10 años más adelante la contenta todavía de David Aserth ¿por qué tiene su vivo la cosa? el vivo de David Aserth lo contigo es un rigor Es este caso, alоеen aARO Eso es decir,exclu No, pero observed No, no, que sea tu no, es tu, no, me llamanas ¿qué es la clase de miércola? era el tiro central, solo que... tiro de la tigre no, 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 no... ¿por qué no me llamanos con el cine? me ha bastado 2.000 con los alienígenas pero no, pero tengo un tributo a caso de mi asesito y eran unos escruzitos qué bello mis contigo y es con los escruzitos de los dinosaurios se no lo fue muy escruzitos ahí en la nera me hizo más los escruzitos de los dinosaurios no, los escruzitos lo hizo menos con más de la cabeza porque pues si... Certo, no, 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 no. Ah, Bubba Norris. Sí, era Bubba Norris, ¿sabes? Usado como... Ah, fantástico. Usado como cambio de proprietà improvvisado. Sí, pues ya no, pero ¿qué es lo que ha hecho? Ah, fantástico. Ah, fantástico. Mamma mia. ¿Dónde se mettono esta salsa de suerte en un momento? Es muy probable, porque se hacen las cosas son agiornados al año pasado Entonces es muy probable que sea la Dinamo del año pasado ¿Y vosotros no lo haces con la Dinamo Sasseri contra el bus de Jordan? No, lo haces con la Pintia ¿Cómo fue que Incluso romperlo con los 1 a esta fiesta? ¿Que no se hace una carrera con elfield de Europa? Se mal miren Westlup al añotown pero nunca nos hará作 Streng Pilot No, sí, ese van a los dos ¿Sos van a los dos? Y el camino addenenHI realmente no ha todo bien pues aquí Hay tanto de bolivio de la bola en la confezión. Cuando me di fa schifo frega a finales de la granulica. En este momento no acertan el hecho de hacer un problema con la finales de la granulica. Posible. Pero no puedo fregarle a ninguna otra de que hay un razzismo en el confronto de los europeos. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, no. Prima di tutto parlo della colla. I cazzo di codici del Big Time regolamento alla lina americana. Sempre. Le due di notte. Io dovrei me la svegliere a due di notte per prendere un cazzo di codici che si bruciare in meno di venti minuti perché con i stronti sono già lì pronti a scrivere le cose, mi piacerebbe voi con l'Europa. I cazzo di Cazzo non mi piacerebbe mai. Quindi cazzo da Cazzo non mi piace. Cazzo non mi piace! Cazzo non mi piace! Nooo! Ok. Anche gli europei spendono 50€ di disti tutte le settimane. bien bien los europeos por lo que pueden ver los juegos de recente no te habéis visto en lo que son porque en la América le pagan menos no, cuánto es todo eh ¿le hablo de cambio? en la América costan 75 dólares que sería de 50 euros mmm no me lo hablo tu vieni su Amazon en el US a ver si vede todos los juegos, todos los juegos. Si costan 70 euros, los deberían ser 80 euros. ¿Todo el streamer transesual que ha llegado su Twitter? Olé... ¡Gloria! ¡Attenzione a Porcari solitari! ¡Attenzione a Porcari! Porcari tutto solo... ¡Porcari tiro! E c'è il 087, il 2 del campo, con un 2 a la maradona di Porcari. E li vediamo. ¡No, no, no! No, lo rivediamo. ¡Vadlo, no! ¡Vadlo ya! ¡Vadlo! ¡Vadlo ya! ¡Vadlo ya! ¡Vadlo ya! ¡Vadlo ya! ¿Como si le ha dato una forma? Creo que si se ha roto alguno y estos troncos han sido asegurado. No vale. Ah, al final de gioco. Poco me ha dado el primer rifiuto de la bomba, pero bueno. Si, bueno, es justo. Dimenticaba también él. Tanto se están rompiendo los jugadores que es una meraviglia. C'están en el campo magnán, ¿no? ¿Quién otro, realmente? Si, bueno, yo, me han enviado el secret de Francauaconta y tú me has hecho una roma en una partita portechiusa contra Croazia. Una partita portechiusa donde nadie era posible sentir las bestemme de Buffon no obstante fuese a portechiusa? Aggiungo yo. Era la cosa migliore la partita. Bueno, en teoría. Buffon se ha convertido PRIME en la partita contra el Barcellona. E si ha scomunicato da solo todo. Y después del tipo de uomo he pasado la noche de brilabón No era en Berlín, no sé si lo sé en Berlín. Cazzo, ¿cuál es el confío del tipo? Yo me lo tengo a vestir a la primera y a la primera y a la segunda y a la segunda y a la segunda. Creo que, muy simpaticamente, no lo veremos mai con el video. ¿Vocí a notar que habrá comprado 5 portieres? Vabbé, uno se lo reprende a Giugno. A meno che non possiamo venire con 5 milioni di euro, no? Cazzo, cazzo. Un portier che non ha mai giocato tuttora. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, comunque. Ah, veramente abbiamo uno spettatore? Ciao. No, ho poco visto che con la Biblia, la Biblia. E' sempre brasiliani, sono. Cazzo, son quelli. Ah, e' Latina. Sennò... Abbiamo di nuovo Simon Lair. Ma, con una squadra domestica. No, è nuovamente disponibile. Anche se magari non era al 100%. Ah, e' stanno allo su Gazeta TV, le Pax era. Si, lo so. Vabbè. C'è, tra una DJ TV e un Gazeta TV. Vedo che... Vedo che ormai non si riesce più a pensare... Non si riesce più a pensare. Non si riesce più a pensare... Non si riesce più a pensare. Non si riesce più a pensare. No, non è fallito. No, non è fallito. Non è fallito, però... Non è sempre come... Le chiappe, dolore... Anche, ok. Anche. y 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 en el clonco me pongo el clonco ¿no? hay dos cloncos ¿es inizi a lirigar con uno? ¿no? 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 Mi auguro que ahora se saliera a Pisa 2000, se es verlo... ...chiaquearate un poco. Chiaquea, ¿no? Cuando el tipo de leyera era andato a farsi firmar la... No, mira, que si en el bar podemos dejar la torre. Provección de Piso, ¿no? Sabe, ¿qué idiota? ¿Veis cómo es esto? ¡Más puttana la troia! . No. No ci siamo. No ci siamo e no самое. Sia la mía! Ma che cazzo di nome è!!! 는inha Sverbasera. No creo que sea lo mismo que jugaba en la 30 como un año hace. ¿Vale? La scuola que se me ocurrió era un poco de un cine que jugaba en la 30 como 5 años hace. Y luego que jugaba en la 30 como un año hace. Y luego que jugaba en la 30 como un año hace. Te lo estaba dando bien. Vabé, tico, jugaba en el barcelá. Ah, vabé. Vabé, porque me lo siento. Esa es la punta. Cioè, de Barcelona a Catania, vabé, si te lo son 2, no, 7 argentinos. Vabé, aparte de mascherar las cosas, no es que no hayan abierto tanto en los últimos años. No, sí. Vabé. Ma... C'erano. Parlando de reflutí de viváe. E El Gigante, va bien. ¿No? No, pero yo he visto un otro video, yo habido la telemarca 2 a 0, y era un ragazino que había entrevistado unos 20 años de telemarca. ¿Por acaso? ¿O da qué lado? ¿Por qué? No, no, era de la gente. Ah, ¿verdad? No, era de la telemista piangendo y diciendo, en toda la telemista, «Noi abbiamo nel sangue il sangue danese». Cioè, o aveva preso qualcosa. Posiblemente. Si, como solo parla de 0 a 0. Portiere fenomeno, tutti androna ogni volta. A ver. Mai come que le bandiera. Si, vabbè, si. Mai come potere, lo diluso. ¿Dónde esce el lollo? È dentro la planer. Si vengono a cosa viene fuori. No, 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 no. 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 Pues, ¿qué hacemos aquí? No. No. Porque no han derecho. No. No. ¿Dónde tienen nombre? ¿Dónde? ¿Nomita, estén milanamalia? ¿Fermado en el control? No. ¿No? ¿No se llaman el...? ¿No lo llamaban el Toscano? Sí. No! Si, creo. ¿Maneo así? ¿No, ¿no? ¿No lo llamábamos a diario? ¿No? 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 ? ¿No se llamaba así el Palermo el Pes? ¿No se llamaba Sabre Naguello? La cosa del género. No. ¿No era Sì? ¿No? ¿No era Sì? No, Sì. ¿Y no. ¿Pero en el Entorno del Pesce, ¿no? ¿Y no te lo llamaron al Pesce? ahora tenemos la escuela africana, el Pleasure Horn es bueno como es que sea puntualmente fuera de los palos como estar con un gol pero es puntualmente como un orologio a Svizzera ahora tenemos la escuela de las comillas ahora tenemos la escuela de la escuela de la escuela porca y aquella puttana va a cofacarada va a cofacarada porca 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 porc porca porc pero al final no hay mucha diferencia entre el menetra o el juzgado, sinceramente es que el jugador es un poco más joven hay unos tiempos aquí, dice vengan así, pero no hay mucha diferencia pero ¿qué hay muchos dicen? ah pero si iscamente es... no, no era tan grande que voy a hacer el señor no hay mucha diferencia entre el señor no hay mucha diferencia así es si creí una pero no me estoy en culpa de Beto Oras no, es que ya no hay mucha diferencia No, el final será la final, son las semifinales de aquí. Ah no, pero estamos estando con el año pasado. Si, esto es una puta... Al menos un 2 a 1, ahora es... Ero el equipo 4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No? ¿Pero yo buscaba solo la estera? No, no, no. ¿Pero como vien para ver? Ok, ¿cuala uno no? Ok, ¿lo voy a hacer? estoy seguro ahora toca el cincadello un giro con la labia salud libre primero 3 ahora los atacantes han probado a charlar este fuego punto no me interesa que es que es que hay en sangre lo hacen que lo hacen que los jugadores de la labia salud libre no, no, yo el tercero el caso de que abdoladritme y asin son otros tiempos hay un buen tiempo lo que pasa es que Cáceres no le ha presionado dentro uno lo ha segnato sicuro come l'ha fatto lui oggi 2-0 imbalanza la sconfida per 2-1 del match precedente e credo, credo che oggi abbiano tutte le possibili ha perso il pallone i pallone usci ci mancava solo la grattata più dolce pochi monzoni quest'anno ma cosa cazzo non basta cosa cazzo a solito il 200-3 importa la si prende nel culo che ho un attimo la sconfida la cazzo di portiere una minchiata ce la deve regalare non la blocca ti ricordi per il resto 1-2 anni fa mi dice che se non la bloccava in due tempi non la bloccava sono il bambino vai che lo fono ma che merda abbiamo che merda ci abbiamo tra le mani ho preso e appunto che merda abbiamo tra le mani e poi Mariko se se vedi insomma il bambino ti fai Mariko adesso è incazione da Pacedona guardalo ti dice lo risulti e poi ti risponde così questa azione era del Emilia Pacedona guarda di prima poi c'è il topo di Bakou veramente secondo in 12 partite no terzo no secondo ci hai scritto prima eh beh te non guardi guarda che ne sia solo un bambino bene abbiamo le bombe da bagnato un bambino slick adesso ce l'ho con bombe intermedio e un bambino d'asciutto poi mica siamo senza trequartista che si è fortunato un miliano vecchio anche allora lui non può fare trequartista mi sa ognato gli autostagio quando ero frequentista però che cazzo se lo vuoi mettere con il miliano vecchio cioè come girava la squadra con lui ma sul serio era una cosa seria era una cosa seria deficiente vecchio come girava la squadra come girava come girava no l'ha fatto sulla squadra non sulla ah il chievo delle meraviglie si il chievo delle meraviglie si il chievo delle meraviglie che ridi e scherzo io lo volevo facciare del vero buffo su quel chievo ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando Cossato Malazzina Ciorradi Eriberto ma che squadra era? uno con la crisi uno con la crisi dell'identità era un uomo perché non sappiamo cosa sia una negriera una negriera una negriera una negriera una negriera ah in quel senso non capivo allora forse se guardi il gioco se guardi il match anche ripeto che tra gli attori è il nuovo protagonista illusiamo comunque poi non è riuscita prende un coltato al grignano dopo lo può prendere però quest'anno che fine ha fatto? forse era al pari non so se ha giocato o una giocata si è sentito che qualcuno avesse sospetti anche su e anche in verità secondo loro beh sospetti su e anche aveva lanciato in primis capello in questo momento si era leggero si era leggero il più può essere che magari c'è qualche persona di prova sembra anche più difficile di solo e basta e basta sgrigna ok primo tempo in vantaggio 1 a 0 si sta tranquilli e me li fai fare sti cazzo dei cambi ok ecco questa volta forse è il caso di lasciarlo se ne fai magari riesce a farne anche un altro non siamo mai ci sarebbe un fallo ci sarebbe un fallo lì c'è anche un caldo in un giallo se ne fai fare mi chiedere anche un caldo mi chiedere anche un caldo cazzo quella è il fallo non t'è l'ha fatto è l'acqua e' un caldo non so se sei un uomo sicuramente non so se sei un uomo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eh, guarda, si es que hacemos esto y terminamos, estamos aquí a las 9,00 más o menos, a menos que no podiate que rimanemos, si es como lo he dicho mal. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde qué partida? ¡Facé el Valdez! Vamos a ver cuánto va, ¿no? Es inutile, no nos estacchamos de estas cosas, ¿no? Ah, el marco tiene la misión de tener una pipa, ¿sabes que un fenómeno? A menos que no lo habíamos pejorado este año. ¿Dónde puede? Cioè, ¿qué no lo ha fatto a Cagliar? ¿Qué roba, lo prendo? Lo prendo solo a fiducia. ¿Qué hora está ahora, innanzituto? Con uno supercatenar, ¿qué está? Ah, ¿si es cargado el bar? Ah, ¿es cargado el bar? Ah, ¿es cargado el bar? Eh, ¿no? Mezano, ¿no? Un cuarto. Un pataco, lo estamos cargando. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡No! ¡No! Estamos en la cimame ¡A mí me da un río que vi di este tipo ¡Hey! ¡No! ¡Me dicen que no! ¡No! 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 Minimo mínimo 10 millones de miliardos de euro, pero sí, que no lo habíamos. Sí, tal vez. Farias. Eh, pero que le costa tanto, según me. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. Y ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Allora... ...facamo pensando. Adesso facciamo un piccolo test. Adesso accolgo l'audio del televisore... ...e ci dite se riuscite a sentirci. Pronti? Così ci sentite? Chiaro e limpido. Vuoi passare con due? Uno. Ecco là. Siete. No. 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 Ci vediamo che possiamo dare per i morti. E se non è italiano non lo capisco. Non lo so. Non so chi è detto. Prova con tutto. Ok. Lo sapessi tu, poi ci potrei anche pensare. Ma... Con il greco, però. Si. Malachia. 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 Span... Spanulis. Anche? Cioè tutti i maionmi che pensano in Papadopulos. Il osso? Malachia. 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 Ma si scandare adesso. No. Ma se adesso Twitch banno anche le... Che cosa? Le ragazze scolgate. Malachia. E solo per questo non mi ne stiamo bastati. Non so se mi senti... Non so se ti senti il signor Twitch, però... ¿Se llama Mr. Tricer? No, no, no. Si, es una femenina, no, no, no. Y si toglie el piacere de la letra. Comunque. ¿Tú? ¿Quién? Ah, justo. No sé si lo has sentido antes, pero... Sí. ...Rifreschamos la memoria. C'è un grupo de ativistas islandeses de variedades que está postando le bucchiazine su Facebook con la libertad de expresión en la presa de la época. Si, lo podemos hacer. ¿Se lo podemos hacer? ¿Se lo podemos hacer? Esas. Ok, ya, o menos. Numeri, ¿qué? Numeri, ¿qué? ¿Qué digo? ¿Como? ¿Tú lo dices? 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 ¿Exacto? Mio dio... ¿Qué que sirviu... ¿Lo dices dörokiem? ¿Estamos tratando del clip artículo? ¿A importar si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Tanto... Chiedo scusa. Un poco operado. Fermiamo l'azione, perché... Perché abbiamo visto qualcosa di incredibili, eh? Seguimos a un certo tanto de limparse. No, abbiamo visto Hector, che fa il nube. Attenzione. Uno. Due. In campo. Lì, sembrava il video messi. Si è ancora zitto. Si è fatto male Momo. No, ma è questo il video che si fa scattare la figlia. Ma la figlia non è. E cerca anche di tagliargli le gambe. Cerca, di tagliargli le gambe. E' un mio più figlio applauso. No, ma glielo rilascia che era una mera. Ricordiamo soprattutto... La leggera pressione che avrà... Una nipotina. E' un po' di... C'è un po' di... Figlia di Aguero, nipote di Maratone battezzato da Messi. Peggio di così, c'era soltanto venire... Normalmente, avere come il bisognolo Gesù Cristo. y via de costa de mirar a Uriah Vabbé, que finis de Zinan Una vez más grande fue el portiere a los sinistros de 40 minutos ¿Para qué? ¿Se vive de Zinan en suel portiere? Vabbé, ¿qué es lo que quiero decir? Vada a ver, Mourinho es un portiere, ¿no? Porque Mourinho es un portiere, ¿no? ¿Más que te parezca un poco a morir a un señor portiere? ¿Cuál es el portiere? Realmente diventa el suyo agente mandanara estremamente caro y no va a contratar, chissá per qué. Chissá por qué. Scusa. Creo que usamos solo el humor que puede explicar cómo esto es sucedido. Pero lo sentí a ti. Si, chissá que el Fasone Blanca. Espero que el Fasone Blanca. Espero que el Fasone Blanca se son muy divertidos contratando. No, no, no... Tenziano a Calcón un paio di partner, questo momento. Si giuro. Io quando vi ho visto il video del Bravo, stavo a dire calcón un pochino lì, mi senta di calcón un pochino. Mi senta di calcón. Nooo! Che cazzo... Mi hanno combinato Davion. Ovviamente io sono un coñone e non ho messo un terzino destro. Quindi spero che gli divines... Los tres montes se me abrigaron un poco de línea. Y... ¿Lo han tratado a firmar el...? No, aspetta. Se un raga se te lo mandotala di fronte a esta guerra, ¿qué cazzo lo haces? Sinceramente. ¿Todo? Si, si son sposati con los dos edificios. ¿Cuál es lo que yo les quiero decir? Hay tantas de modos... No, 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 si son sposati... Están... ¿Quién es lo que hicieron los tres guales de la muñeca? ¿Nos habéis conocido en Facebook? ¿Pero a mí no solo en suerte? ¿ Finalmente los italianos no han capido que no era muy divertido Die que por lo que mandasse su la espalda de provelos... No, realmente la señalación de la gente que en la misma manera mangia de los pobres desgraciados, en los que terminan los mentales. Eso es lo que yo. Están volando pipí como si no hubiera un domingo. Están insultando mazolos malamente. El origón era ya molido, entonces no, ¿verdad? Pues, no, no, pero... Su mamá, ¿có que ha hecho que lo ha hecho con mi chiamate? ¿Viste? No. ¿Y usted lo sabe dónde? No sabe de qué hay algo. Y usted dice que que le aliento le han costretti a hacer porc. Ellos han preso una credibilidad, ¿sí? La directora de la Estrada de Cala está para efectuar cambios de la suya formación. Y, según me, la escena es giusta, es el momento giusto, ¿verdad? Mmm, sabbione dobbio, aspetta, ¿devo a ver si hay una panchina sabbione? ¿No hay...? Eh, cazzo, no lo he messo. Eh, me hago un otro y meto sabbione al primer minuto. Te hago contento, ¿verdad? ¿A qué hora es esto, sabbione? Sabbione es el 3 de centro a campo. Lo avevo già visto prima. Peccato, ¿verdad? ¿Lo aviste tocando para una formación? ¿Cómo es eso? Lo meteremos la próxima, sabbione. ¿Verdad? No te preocupes. ¿Ci será uno espacio? ¿Ci será uno espacio para sabbione en las próximas partidas? ¿Cómo es que me ha interesado bien también tú, gracias? Sí, justamente, sí. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es como si diera el blanco, como si diera la vedova en el quinto terrenciale. Esta, la capiscono en el 4ºC, lo so, ya. Por lo que esto tra 2ºC, gala 5ºC, ¿verdad? Sí. Todavía es lo elegente, mankind? Venga, hay unmenor pero por 20... Y esperábiles que hay un buen hero, no, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Por lo né, no... Pero, ¿verdad? No lo so, no lo so. ¿Ese tiene una institución de un psycho? E, bueno, bayon, pueda. E, bueno… Eh última, me me Honestly, no. ¿por qué más realmente ? Viene las hame إ pero hay un poco de suerte por si se llama la matriz a la familia no, Krivan no la ha mai vinta pero a diferencia de Krippers, de los sfigatos por antología a menos la finalidad de la conferencia la hubo un vada e c'era el broma que bien bueno, me piacerebbe que la decisión de los que que nunca a supoque el lino no giocava prima Kriva dipende, a cual pero yo digo un conseguente robo de Maticasa que le viste en Krivan Krivers si, la famosa decision si, la famosa decision infatti la cosa più geniale che avevo consentito era quando le avevo notato la noccia che non era tornata cioè il tifoso dei Krips che cercava su Google come riprendere una maglietta dei Krips cruciata vabbè erano una squadra mediocre mediocre un cazzo vabbè arrivavano sempre tra gli e-mail no 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 non arrivavano sempre tra le prime prima di lui allora Beauty Lebron sponsorizzato già gli superiori al college Beauty Lebron c'è stato solo Carmelo Anthony ma Carmelo Anthony veniva con dei signori record dal college Lebron aveva l'etichetta del precepto che appunto è il suo sovrannome che cazzo stai facendo dicevo Lebron aveva l'etichetta del precepto che appunto è ancora il suo sovrannome e quindi è solo il suo inserimento e quello che lo sa chiedono di fare passiva gigante solo che città la miseria ma come si fa un po' da zitto un po' da zitto un po' da zitto solo che così come un po' di più alti c'è stato di indagare una famiglia a farmi cazzare un po' di più alti 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 e il risultato è che chi vanno a chiedere quella cosa regolarmente? Ma quest'anno c'è un Chierica l'ho vista dentro quest'anno c'è qui c'è quello di Chierica non lo so tutto il bene del mondo per lui e per quel topino di sua figlia però onestamente ci sono momenti in cui sembra che si scioglie Chiaro gara 2, gara 3 ciò che vi darò attaccato con la zecca quindi le statistiche sono impietose io ho detto che le statistiche in piedi clima e di i contesti in casa sono paurosi forse hanno perso una gara contro contro un coso in semifinale insomma contro in inizio in semifinale ma ne avevano perso in tutta la stagione quindi se ne hanno almeno due in casa adesso è fatto beh lo farebbe avere due in casa però non lo so è quasi fatto allora perché se invece le fanno gara 7 a clima la vedo pure molto mi sa che gara 7 è proprio finita beh per istruzione sì il vantaggio del campo ce l'hanno vado con l'estate quindi quando gioca il campo vado con l'estate dicendo che era uno quindi sì niente rompetevi ogni tanto eh ma adesso cambia tutto ve lo dico io accontentiamo Marte che facciamo entrare le sabbione anche tu Fortunello te l'assi trovato alla scuola eh quest'anno poi con Paul George come ha detto comunque esce l'oro dov'è ed entra sabbione sabbione da primo minuto anzi proprio titolare inamovibile da adesso in poi bari sì i bari però ci sono ragionanti dal mercato vediamo c'è solo il forum im interessa ma è interessante ho delle belle statistiche un'76 noi giochiamo a San Nicola segna segna al campo vola bari ooh ma si sta in un video dal barico vabbè allora allora sì cioè vedete quando un bambino Bueno, yo... Es que también lo que me gusta en el bar. Pero, pere, lo dices, ¿qué... Profitamos en Twitch por preguntarnos a saber el lino del bar! Supongo que con la American League... Lo más grande siempre. Es el campeón por tanto poderoso de esta morida. Y tú taras de todo este. Mi quería. La actualidad de balanza lo sentimos disto dappertudo. Ahora me explico el nombre de todo lo que es justo como ha hecho Paul Papp. El difesor romero, que yo me recuerdo que jugaba en el tiempo, en Argentina. Si, infatti. ¿Para qué es un argentino? No, es un romero. Ah. Y no, 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 no. Cazzo, cuánto sei brutto. Este era un bestial civil. Ah, tú te lo recordaste? Eh si, contra el aparte civil. ¿Salutaron la posta? Si. Lo abbiamo fatto. Lui da una parte e dall'altra giocava quello che c'è al Gen. Adesso. Ma questa è una carta. Va bene. Poco con il trasformamento. Sto dicendo molto per il futuro. Giorgio e Busca. Secondo si fia la strontana. Però verde non è preloce. Però che palle. Senora non può prendere il danno. Vai. Siamo pronti. Capitari. Sapione. Sapione dal primo minuto. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Avviso in anticipo. Se perdiamo per colpa di Sapione. No. Sono cazzi ammari eh. Non dico da assoluto. Non dico da assoluto. Non dico da assoluto. Non dico da assoluto. Cos'è? Mi ricordi il gol di Blah. Sempre il gol di Blah. No. Sempre il gol di Blah. Non c'è il colpo. Non c'è il tempo. Sola su me. C'era il trovo. Ti paese il contatto. La transizione di Toriano mi ha messo avanti. Molto detto. Dico. La transizione è solo perché è Brasile. Magari è stata fuori con la donna vera. Esatto non discriminiamo anche lui. ¿Para? ¡Parla, parla, que o mai siamo rudalíva, la cazada! ¿Cosé? Mi taba escrito en la perquilante en la piazza, ¿no? Eh, soy sacada aquí ¿pa? a a Son un número por la fetchidáva por el licencia. No, 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 no... ¿No te, no? ¿Cómo es eso? Porque nadie la conoce nunca. No, no, lo sé. Es que estaba en marcha, y le poncia la cosa de la vuelta. ¿Caz, te lo visto? ¿Cuál es que se me si arregló de la pantera? No, creo que sea el marino con mi cueva, ¿Verdad la frase, si pasa del avanti? Ella dice que las dejo ir con el rol de búntho. Ella dice que había que hacer, el capitó el merda. ¿Y ahora? Lo que está funcionando, está bien ha pedido, Lo dico sempre, lo dico sempre, lo mi sento di repetirlo. Va bene tutto, ma prima cosa, controllate sempre qua. No, no, no. Con todo el respeto que, comunque, una persona puede saber, pero por eso es una cosa. Comunque, tu debes ser honesto, che io guarda solo così. Quello era una questione di ipocrisia, che è difficile da risolvere. Pocrisia del caso. Comunque, non è giusto. Se a me non piace il caso, tu non devi riaffarmi le sorprese in questo modo. Di solito... Io non mi intendo dell'argomento, ma i transgenderi sono passivi. Per la mia modesta esperienza. Io non mi sto compromettendo tanto. La cosa bella è che non sono mai uscito con un trans. Quella è la cosa bella. Mi sto compromettando solitamente per un cazzo. Non lo so. Ci saranno quelli che... No, ma non credo che ci saranno quelle attive qui passivi. Non rivederà se c'erano me. Vabbè. Però ho fatto di... Fai come cazzo voi! Guarda la passata, la palla! E comunque... Mi ha fatto ridere quando andava a computare sul campo. E' stato anche un signore alla fine, cioè. Ok. Anche evitato cose peggiori. Trovami altra gente e gli hanno detto... E' stata del discusso ma lo mi spostare... Che cazzo... E' stato fatto. E' stato fatto. E' stato molto bloccato. E' stato fatto... E' stato fatto! E' stato fatto. E' stato fatto molto. E' stato fatto anche una posizione. E' stato un posto. 12 12 12 12 12 12 11 Ahora 12 18 18 20 19 20 19 20 20 Escojando como el peor bestia. Escojando como la peor bestia. Escojando la palla de la que se n'ha coge. El peor de la scofa, pero es como el primer balón que toca, es como el 36. Es como el que hemos visto antes. El primer que estamos viendo. 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 Sí. Aquí el Manchester United. No es el Barrio. Sí. Estamos jugando a la Old Trafford de Barrio. Sí. Sarebbe el U3. El traslado. La cosa que pasa es que recorriamo que el seno de la historia de la topo, ¿no? El enzo piano, sí. ¿Conocí a la finalidad de Champions de la avenida? En teoría, pero, esta es una strana, ¿no? Cierto que se... Cierto que se me fa de ver el enzo piano, ¿eh? Si, no, la Saier era orribile a Londra, la Saier era orribile a Londra, e un paso a un salito. Gracias por la información, lo usamos para hacer la línea, ahora que lo sabemos lo metemos solo para la Saier de Libia, no es así. Diciamo che mi aspettavo qualcosa più di classe. Ah, cazzo. E' bello saltare questa incontro. Eh, anzi, aspetta, vediamo... Probablemente è un tiro da profondo del cuore, ma proviamo a usarlo come tiratore. Non so chi fosse, ma il tiro era di Saviore. Credo che stiamo lanciando un piccolo culto qui. Stiamo lanciando il culto di Saviore. La seconda è... Ah, proprio, era la sua caratteristica anche nel D'Avivo. Ah, ok, quindi... E' costruito per quello, tipo Medel, per capirci. Ok. Mi scelta il tempo, 1-0. Come abbiamo fatto squadra del calibro di Gattuso, di Giavese. Ed è l'indimenticato Windy Jones. Che non si ricorda mai l'abbastanza, Windy Jones. Comincia il secondo tempo, mentre... Un ruolo della famiglia. Con questo canzonà sto uscendo con un altro, un western, quindi... Non dico. No, non è il western D'Ambaricino. Stai tranquillo, non è quello. Un altro che mi ha trovato. Il canzonà che fa questo D'Ambaricino. Ormai il western di D'Avivo, che è il canzonesso a... Anderà, anche. No. Sembra una produzione abbastanza... Quelle classiche produzioni anglo-francesi. Non c'è Giornalbero? Alla schiena dei dritti. No, Giornalbero. Alla schiena dei dritti. Alla schiena dei dritti. Alla schiena dei dritti. Alla schiena dei dritti. Guarda, Giornalbero ci sta bene anche a fare... Che vero è veramente... Giornalbero ha fatto di tutto. Ha fatto gli horror. Ha fatto i giocici. Ha fatto i polizieschi. Cos'era la foto? Ha fatto un telefilm... Ha fatto anche i videogiochi, ricordiamo. Ebbè... Forza, c'era... Ho rimocato a te. Ma poi aspettami, devi spiegare tu. Dove hai sentito che The Last of Us è una cagata? Chi l'ha detto? Tu gli hai detto... Non è una cosa... Non è come te lo aspetti tu. No, io ho detto... Che The Last of Us non ha... Non ha quel qualcosa per famigliere. È un capolavoro. Io ho detto la recensione e ho detto... Ma che cazzo mi hai portato un altro gioco? C'è quasi tutti... Dieci più da siti. Ho visto la recensione... Spazio games... Dicono se si entrano meglio di B-Rain. Ma non stai guardando di vedere la sua massa solo? È... Di B-Rain. Di B-Rain. Dall'altro cagadone. Un po'. In realtà sono entrato Mila. Quante le recensioni di B-Rain. Ho fatto io ho detto... Aspetta... Scusate... Devo leggere perché... Sto percependome la verità. All'ultima partita prima della primazione per la Serie A... Di B-Rain. Di B-Rain. Di B-Rain. Di B-Rain. Di B-Rain. Allora... Guardate... Io non so di dove sei. Cosa fare la verità. Ma mi hai appena regalato un idolo. Perfetto. Da adesso in voi... Sappione online. Sì. Un po'. Anzi da adesso... Questo non sarà più campioni. Sarà... Sappioni. In... In... In onore al maestro. Proprio sarà... Sappioni il sogno. Scusate... C'è il tuo avvento dei compagni. Mi ringraziamo per tutto quello che ci stai regalato. Mi ha fatto Cristone. Anche. Ah... Sì. L'avevo in cui non fossi ricardo. Però... Ma... In Cristone non sei un campazzo di una famiglia. C'è una famiglia. C'è una famiglia. C'è una famiglia. No. Più che altro è Cristone. No. Perché se... Quelli che non l'avete appartita... Non l'abbiamo avuti la prima... Ah no. No. Quelli hanno distorsito proprio la 7. Un'unica cosa che si è schifizzato nella sua... E lanciano King Duncan. Molto di Parker. Per Timbis. Molto di Parker. Molto di Parker. Sbagliato. Stiamo perdendo... Scriviamo e scherziamo... Ma stiamo perdendo col Bari. Stiamo perdendo... E Mbappu... Qua... Non si vede. Ma... Esatto. E così si fa. Rodrigo Casas. Uno dei nostri... Epistestini. Credo sia il primo gol che fa in... Si può vedere in otto partite. Continuo a regalandoci in questi momenti. Davvero. 10 minuti. Forse sono... Più di quelli che ha giocato a Cagliari e avanzino le FMS insieme. Credo eh. Non voglio sbagliarmi. Non so se poi i dati alla mano possiate vedere. Smenti. Beh. Non è infatti. Ma... Danno che c'era il Laner. C'era una buona sensazione. Ecco Laner, attenzione. Togli del diavolo. E spuntano i Laner. Prende... E si rimonta! E ci pensa ancora Caceres. Due a... Tre a una. No, due a una. Ma i Laner non sono una famiglia di nipostro. No, quelli sono i Laner, stelle. No, che tanto. Per cui li chiamano qui Laner. Un Laner paga sempre i propri debiti. Piedevo scusa da tutti. Adesso tutto. Dopo 6 stagioni sono orgoglioso di avermi... Cinque. Siamo in due. Io sono orgoglioso di averci... di continuare a gettarci merda su Twitter. Più che altro. Altre delle spalle. Mi diverto così. No, io ho paura che lo guardi e mi faccia girare i coglioni. Compesso sto sprecando la mia esistenza su Osos Cazzo. E' orca di quella puttana. No, no. Quello è un telefilm di qualità. Minchia se di qualità. Il cazzo ti fa dubitare sulla tua moralità. Perché ricordiamoci che... Se in quel telefilm che Vinci si parlasse con l'accento a Toscano sarebbe Matteo Renzi. Non sto scherzando. Fa le stesse cose. Le stesse infamate. Gli stessi giochini. Gli stessi trucchi. Infatti l'ha detto una... Una volta in una... Una cosa a direzione del PD l'ha detto. Cioè... Questa è una guida su come si fa il politico. E non lo sto avvertendo. Ma chi cazzo so abbiamo anche... Poi quindi... Sa che la pubblica di centro al campo ho l'aner Savione e ce la teniamo per tutto il campionato. Ah, lo vedo. Sempre... Comunque. Ma un padronino deve essere andato per vedere chi lo fa mesornire a quel calcio. Speriamo ovviamente bene per loro. Ma intanto sappiamo che... Ho paura che la trafosina dei campi si bechilai in quella prima. Dici? L'otito power? Non è così. Questa è la parola. E intanto la squadra di bella la prima sarà che non sai. Mi ha spiegato anche il goal runner. Porca miseria. Ma il padronista è ancora giocando che era Andolfo. E come Cassano. Ma lei avevano pure se Andolfo prende l'altro. Bell'omo che è qua a me. Che faceva tanto il coglione che non lo voleva all'Inter e non l'aveva preso. Se mi chiamavo Bell'omo che mi avrebbero preso. Perché se eri un giocatore di calcio ce li avrebbero preso. Lasciamo per la giazzata. La giazzata ce n'è uno solo. E ce ne sarà sempre uno solo. Il giallo dove va che ha solo una corsa? Credo che rimanga a casa secondo me. Nooo. E ho 34 anni. Due figli. Tutto fa a farlo. Stai a Genova. Avrà sempre un posto. Tinkos di trofe al pesto. Avrà sempre un posto. Avrà sempre un posto. Avrà sempre un posto. Se per me li metti a commentare assieme al party. Mica se succede una cosa del genere. Veramente. La cinkos del prossimo tre anni ha parlato tutta la vita. Somma che avrà anche i toni che cassa a tu. Dov'è che si faccia? Appunto. Immaginatelo. C'è come se mettessi cacazzo ne so. Poi devi mettermi un posto. Tanto ho il montone. Due a uno. Poi devi mettermi un posto di variato. Sarà la più bella cassa. Sarà la più bella cassa, sì. Mi metto un commentatore all'inglese. E allora anche io cassa adesso. Che solito devi metterlo? Di solito sì. Ma non mi è contata sta cosa. Almeno appusini il gol. E vediamo come siamo messi in sclassifica. Ma no.